Los Montes Buchegui, región centro-sur de Rumanía, son parte de los Cárpatos Alpes de Transilvania, declarados como Parque Natural Protegido. Su administración recae en tres condados, los de Brashov, Dumbovitsa y Prahova. Nos encontramos en la sección del condado de Dumbovitsa, donde el turismo ha cobrado cada vez mayor auge. Desde el complejo turístico se puede llegar a la zona alpina, donde los pastos cubren la montaña, y se encuentra el complejo de formaciones rocosas Bábele, Las Viejas. Un lugar simbólico en Rumanía, no solo por su valor geológico y natural, también por los diferentes significados que se le da popularmente a este lugar. Las formaciones rocosas despiertan la curiosidad e imaginación de cualquiera, por sus extrañas formas que asemejan a personajes antropomorfos, animales y hongos. La más famosa de ellas es conocida como la Esfinge. Con ocho metros de altura, si es vista desde un cierto ángulo, asemeja a un rostro humano. Geológicamente, el origen de esta roca se explica a las fuerzas de la erosión y composición de la estructura rocosa. Fue a partir de 1900 que se difundió la primera fotografía de la formación, y muchos quisieron ver en ella un megalito antropomorfo realizado por el hombre. Pero fue en 1935 que en la revista Elpin se describe por primera vez como la Esfinge rumana. Sin embargo, en el imaginario popular se dice que esta roca es una epifanía que simboliza al espíritu del pueblo rumano. Algunos ven el rostro de Samuelsis, dios dacio de la vida y la muerte, o de Decebal, último rey dacio. Se piensa que aquí ocurrían rituales dedicados a la adoración de la naturaleza, como lo vemos plasmado en la película rumana del director Sergio Nicolaescu, los dacios de 1966. Otras ideas no aceptadas científicamente dicen que fue hecha por seres de otro mundo. Por su parecido a la cabeza de la Esfinge egipcia, hay quienes incluso cuentan que en algún sitio dentro de la montaña hay cuevas donde se encontraron artefactos desconocidos, y todo fue oculto posteriormente por el gobierno. Sin embargo, esto no se ha comprobado y siguen siendo algunas teorías sin bases. Localmente se dice que las piedras son bábeles, mujeres viejas, tal vez haciendo alusión a la naturaleza vista como vieja y sabia. Incluso las sombras crean esta ilusión, como en esta roca que proyecta la silueta de perfil de un rostro. Por tal motivo, para muchos aquí es un lugar lleno de energía y simbolismo. Un día tranquilo transcurre dentro del Parque Natural Buchegui. El Cuerpo de Rescate Aéreo de Salvamontes realizan sus prácticas habituales. Con gran destreza y profesionalismo ejecutan sus ejercicios de extracción de emergencia. El Cuerpo de Rescate Aéreo de Salvamontes Dentro del Parque Natural te adentrarás en el corazón de la naturaleza. En presencia de grandes cañones y frondosos bosques, hábitat del oso. Por lo cual no es difícil encontrar huellas o escuchar por la noche a los perros pastores ahuyentarlos de las zonas pobladas. En la profundidad del cañón se encuentra la cueva Yalomitza. El lugar atrae actualmente al turismo a las montañas de Buchegui. Ya que en la entrada de la cueva hay un pequeño monasterio ortodoxo. En sus inicios fue construido en madera, probablemente durante el siglo XVI. Por su lejanía, con el tiempo sirvió como lugar de cobijo para ermitaños y monjes. El primer documento histórico que habla sobre el monasterio fue escrito en 1752. Menciona el estatus monástico del asentamiento. La siguiente mención fue escrita a finales del siglo XVIII en una revista alemana empresa en Sibio. Y en el siglo XIX fue descrita por el viajero británico John Paget, quien la visitó y menciona en sus historias de viajes de 1839. En 1860 fue visitada por el pintor Carl Danielis, quien realizó una litografía de la cueva, donde se observa la pequeña iglesia y una casita junto a esta. Mientras que la primera fotografía del lugar fue tomada por el fotógrafo Carl Popp en 1866, donde se aprecian las construcciones y monjes de ese entonces. El aspecto actual del monasterio se debe a que ha sido restaurado y conservado durante largo tiempo. El acceso se da por un pórtico más reciente que delimita el paso y recibe al visitante con su torre. Cruzando esta compuerta se accede a la caverna donde está la vieja iglesia. Actualmente está en buen estado y es funcional. Muchos creyentes la consideran un lugar sagrado. Al interior está decorado con bellos murales e íconos religiosos al estilo ortodoxo. Al salir del monasterio uno puede visitar 450 metros al interior de la cueva, de los 1,128 metros explorados actualmente. Hay instalaciones modernas para facilitar el trayecto como escaleras y andadores iluminados, lo que le quita el aspecto natural al lugar. En la entrada se exponen algunos núcleos de piedra que fueron utilizados para formar raspadores en el periodo paleolítico. Antes de 1870 solo se conocía a 100 metros de la cueva, ya que fue César Boliak, miembro del Comité Arqueológico y Antigüedades, quien descubrió un nuevo pasaje. Él y su equipo excavaron una zanja profunda y encontraron nuevas salas, explorando 400 metros nuevos, incluyendo la Sala de la Cascada y la Cámara del Oso, llamada así por haberse descubierto varios esqueletos fósiles de oso de las cavernas, de los cuales actualmente se expone en una vitrina el cráneo de un ejemplar. Actualmente el recorrido por la gruta se hace a través de los andamios y escaleras colocadas para el turismo. Después de cruzar la primera sala, el trayecto por el interior de la gruta se va estrechando y la sucesión de pequeños túneles nos lleva hasta un cruce. Si seguimos adelante, por mano derecha, unas escaleras bajan hasta la zona conocida como los lagos, donde el camino se acaba en una pequeña catarata. Mientras que el recorrido a mano izquierda consta de unas escaleras de 20 metros que suben hasta la Sala de los Osos, desde donde se puede apreciar la amplitud de esta cámara, que es la más grande del complejo, con 70 metros de largo, 35 metros de ancho y 25 metros de alto. La cueva del oso se hizo famosa al descubrirse, gracias a sus impresionantes dimensiones y por los fósiles de los osos de las cavernas, que vivió en la zona montañosa de Europa y Asia durante el Pleistoceno. Su extinción se produjo hace entre 15.000 a 20.000 años, probablemente provocada por enfermedades relacionadas con el cambio climático. Un poco más adelante de la Sala de los Osos, y tras habernos adentrado 400 metros en la gruta, se llega al final de la parte visitable, donde se llega a una sección delimitada por columnas y estalagmitas. Aquí los monjes han puesto una cruz, y el trayecto sigue por zonas no aptas para los turistas. En esta ocasión hemos llegado hasta aquí, en este viaje. Acompáñanos en nuevas aventuras documentales, solo aquí por el camino ancestral.